En esta presentación, discutiremos la cuestión de discusión de qué son las unidades equivalentes y cómo se utilizan. Si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, es posible que queramos comenzar con la definición de lo que son las unidades equivalentes, o nuestro mejor invitado de ella, nuestra descripción de la definición, pero probablemente también queramos ampliar eso. Si se trata de una pregunta de discusión, queremos ampliar la discusión. Y si va a ser una pregunta de ensayo, queremos recoger tantos puntos como podamos ampliando eso. Ahora, aquí, lo primero en lo que podemos pensar es que si pensamos en unidades equivalentes, normalmente estamos pensando en una empresa de fabricación, y no solo eso, estamos pensando en una que no tiene un sistema de costos de trabajo, sino típicamente un sistema de costos de proceso. Así que ahí podría ser donde queremos empezar, dependiendo de dónde estemos, si estamos trabajando en una sección en la que estamos trabajando solo en el sistema de costos del proceso, entonces eso podría ser una especie de declaración obvia. Sin embargo, si no está trabajando en un sistema que solo usa el sistema de costos de proceso, no lo estaría, y esa sería probablemente una de las primeras cosas que querrá señalar y decir, oye, esto va a ser algo que normalmente se va a usar dentro de una empresa de fabricación. No solo eso, por lo general se utilizará en un sistema de fabricación de tipo de costo de proceso, a diferencia de un sistema de fabricación de tipo de costo de trabajo. Ahora, las unidades equivalentes a las que se puede referir como el número de unidades que podrían haberse iniciado, y completado dado el costo incurrido durante el periodo. Esa va a ser una especie de definición formal. Va a ser una especie de estimación. Así que vamos a tener algún tipo de estimación para las unidades equivalentes. En otras palabras, no son las unidades reales que se iniciaron o completaron. Y, por supuesto, cuando consideramos esto en una empresa manufacturera, a medida que fabricamos cosas en un proceso, los sistemas de costos a medida que pasan por un proceso, estamos pensando en cosas como posiblemente refinar petróleo o hacer tafi o algo así, donde estamos haciendo lo mismo todo el tiempo. Vamos a tener algunas unidades que no están del todo terminadas. Y, por supuesto, uno de nuestros problemas entonces va a ser asignar los costos al área adecuada dentro del proceso. Queremos asignar el costo al proceso adecuado o al lugar adecuado dentro del flujo de inventario. Una forma de hacerlo es usar unidades equivalentes. Por lo tanto, las unidades equivalentes van a ser un método en el que tenemos que tratar de asignar los costos, en los que incurrimos a lo largo de un período a la ubicación adecuada, al proceso adecuado, al lugar adecuado para registrar el inventario. A continuación, podríamos ampliar los tipos de unidades equivalentes que se van a utilizar normalmente. Las unidades reales en las que pensamos que se han iniciado, algunas de ellas pueden estar completadas y algunas de ellas pueden estar en proceso. Entonces, cuando pensamos en unidades reales que están en proceso, vamos a convertirlas en una unidad equivalente de un par de maneras diferentes. Uno es con relación a los materiales y el otro es con relación a la conversión. Así que uno va a estar en relación con las materias primas que entran en el proceso, y el otro va a ser las cosas que transforman esa materia prima, cosas como los gastos generales, cosas como la mano de obra. Y entonces vamos a tener que estimar, luego con las unidades reales, vamos a pensar en esas unidades reales, y ver cuáles serían las unidades equivalentes con respecto a los materiales, por lo general desglosando las unidades equivalentes en función de los materiales. Y luego consideraremos esas mismas unidades reales en las que algunas de ellas están hechas, algunas de ellas podrían no estar hechas durante todo el proceso. Y piense en la cantidad que es equivalente en unidades con relación a la conversión. ¿Hasta qué punto han llegado? Y luego podrías estimar, bueno, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo sabríamos cuánto se ha hecho? Y hay un par de métodos diferentes que podríamos usar. Podemos, podemos asumir un método de primero en entrar, primero en salir, o un tipo de método promedio. Podemos suponer que los materiales entraron en el proceso al principio, posiblemente dentro, como un tipo de método de tipo primero en salir, primero en entrar, primero en salir, y para el costo de conversión, vamos a tener que llegar a algún tipo de estimación para anotar cuánto se ha completado en algún momento también. Así que necesitamos, básicamente, vamos a tener que usar algún tipo de estimación para pensar en las cantidades que se han comenzado en términos de cuán convertidos, qué tan terminados están con respecto a los elementos de conversión, que son la mano de obra y los gastos generales, y ¡Nos vemos!